1 Iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al decimoprimer encuentro de la red de investigación escolar. Mi nombre es Clara Tamayo, coordino el programa Prensa Escuela del Periódico El Colombiano y hoy les doy la bienvenida en nombre de todas las entidades que nos acompañan y que hacemos parte de la red de investigación escolar. El Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, que justamente coordina esta red, MOBA, las Universidades Pontificia Bolivariana, EAFIT, Tecnológico de Antioquia, Escuela de Ingeniería de Antioquia, ITM, Tecnológico de Antioquia, Uniremington y los colegios Montessori, Betlemitas e Inem José Félix de Restripo. Estamos entonces en el segundo ciclo de conferencias virtuales que hemos denominado esta vez Mentes Curiosas, Preguntas Poderosas, fortaleciendo las habilidades científicas en los nuevos contextos escolares. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos acompaña desde el sur de este continente, un sur hermosísimo que ojalá alguna vez todos pudiéramos visitar. Ella nos acompaña desde Argentina, es la profesora bióloga Melina Furman, bióloga de la Universidad de Buenos Aires. Ella es máster y doctora en educación de Columbia University de Estados Unidos. Es profesora investigadora también de la Universidad de San Andrés en Argentina. En los últimos 20 años, la profesora Melina ha escrito, coordinado programas, formado docentes y ha investigado sobre cómo generar entornos que potencien la curiosidad y el pensamiento crítico, desde los primeros años de vida hasta el final de nuestra límite de edad. Ella ha trabajado también con ministerios de educación y organizaciones de toda América Latina. Es autora de artículos académicos y libros, entre ellos la aventura de enseñar ciencias naturales y uno muy interesante que creo que debería ser lectura no solamente para padres, sino especialmente para los maestros, que se llama Guía para criar hijos curiosos. Agradecemos entonces a la profesora Melina Furman por acompañarnos hoy. Yo les recuerdo que al final de la presentación compartiremos las preguntas que ustedes vayan generando en el chat y trataremos de responder, de acuerdo con el tiempo, pues la mayor cantidad de ellas. Antes de darle la palabra a la profesora Melina Furman, queremos que ella nos cuente en qué momento de su vida, formándose como bióloga, dedicó su vida de una manera tan importante a pensar en la educación, a trabajar con y por los maestros de la manera que lo hace. ¿Dónde estuvo esa motivación, profesora Melina? Muchas gracias por estar con nosotros y que ojalá esa respuesta. Muchas gracias, gracias por la presentación y es una alegría para mí poder viajar, aunque sea de manera remota, a Colombia, un país en el que estuve muchas, muchas veces, trabajando mucho con maestros y con distintas organizaciones, el Ministerio de Educación y otras organizaciones, muchas veces allí en Medellín también. Así que bueno, esto que nos permite la pandemia, que es estar cerca, pero también a distancia. Y si tuviera que rememorar cuándo nació esa chispa, más por la educación, en mi carrera donde yo me preparaba para ser científica de laboratorio y en los últimos años de la carrera, trabajando en laboratorio y trabajando sobre aprendizaje, pero más desde la biología, desde los mecanismos moleculares de la memoria, en varios laboratorios, empecé a sentir que me faltaba algo, que me faltaba algo que tuviera más que ver con lo social, con el contacto cara a cara. Y siendo docente de la universidad, en una materia que a mí me parecía muy aburrida, que se llamaba química biológica, pero que a la vez, siendo docente, empecé a encontrarle el gusto a cómo cualquier cosa que uno tenga que transmitir y tenga que enseñar, si uno le busca la vuelta creativa, si uno trata de generar problemas relevantes para los alumnos, cuando uno ve esos ojos que comprenden una idea que no comprendían o que se les despiertan las ganas de saber más, ahí empecé a sentir que mi camino tenía que ver con la educación, con enseñar. Y empecé a trabajar mucho con niños en talleres de ciencias, escribiendo para docentes y ahí empezó ese caminito que ojalá no termine nunca, de tratar de generar espacios desde el jardín de infantes hasta la universidad que fomenten la curiosidad y también el pensamiento crítico de los alumnos que es tan importante en estos días. Así que de eso les voy a hablar hoy y del rol de las preguntas y de las experiencias para formar estas ganas de comprender el mundo y ganas de pensar el mundo que queremos sembrar desde la primera infancia. Así que voy a ir con la presentación y si hablamos de mirar el mundo con ojos curiosos, estamos hablando de algo, un hábito, una manera de estar, de estar parado en el mundo que queremos que les quede a los niños y a los jóvenes como legado para el resto de la vida, que por supuesto tiene que ver con una dimensión como se ve ahí en esta foto de este niño, que tiene que ver con el conocimiento, con comprender las grandes ideas de la cultura o de las ciencias naturales en este caso, o de lo que vayamos a enseñar. Pero también hay otra pata igual de importante que es la de la curiosidad, la creatividad, el pensamiento crítico, los hábitos del pensamiento, estas habilidades del pensamiento que van más allá de la comprensión conceptual y que son transversales a todas las áreas curriculares y que son tan importantes para preparar a los niños y a las niñas para ser ciudadanos plenos en un mundo realmente muy cambiante, muy complejo, donde van a tener que seguir aprendiendo toda la vida. Entonces, en esa búsqueda, enseñar a mirar el mundo con ojos curiosos, con ojos científicos, podríamos decir, cómo hacemos en esta época a distancia, cómo tenemos en cuenta incluso los aspectos socioemocionales del aprendizaje que tienen que ver con seguir estableciendo el vínculo a distancia, seguir mostrando que estamos ahí, seguir mirando las producciones de los alumnos, tratando de establecer cercanía cuando es tan difícil pero tan importante a la vez. ¿Cómo los posicionamos? Y aquí voy a hablarles a los docentes de todas las áreas, no solo de ciencias naturales, en el rol de hacedores, de productores a los niños, a las niñas en lugar de consumidores. ¿Cómo hacemos que sean protagonistas, protagonistas y no solo consumidores de información en la modalidad a distancia? Algo que es un desafío y una prioridad siempre, pero que ahora hay que seguir buscándole la vuelta para que eso no deje de suceder, para que estén en el lugar de hacedores. Y aquí hay una foto de niños trabajando tecnología porque justamente desde hace tiempo que se habla de la enseñanza del pensamiento científico enmarcado en un paradigma más amplio que es el paradigma STEAM. STEAM en inglés quiere decir vapor, ¿no? Como la máquina de vapor que nos impulsa. Y STEAM es una sigla en inglés de la combinación de las iniciales de ciencia, tecnología, ingeniería, arte, porque el trabajo científico y tecnológico tiene mucho que ver también con la creatividad y con el diseño y las matemáticas. Y entonces lo que les voy a contar es cómo pensar una enseñanza de las ciencias y del despertar del pensamiento científico enmarcada en un paradigma más amplio donde se combina también con el trabajo con tecnología, con la resolución de problemas, con el diseño y con el pensamiento matemático. Un camino que empieza desde la primera infancia, pero que es fundamental que se sostenga durante toda la escolaridad porque es difícil aprender esto. Porque a pensar críticamente se aprende de a poco, se aprende de manera sostenida, no alcanza con tener un buen docente o dos o tres, sino que es súper importante que haya propuestas institucionales que pongan el foco en esta cuestión de manera integrada, donde todos los docentes tiran del carro para el mismo lado. Entonces, ¿cómo hacemos a distancia? ¿Cómo buscamos oportunidades a distancia? Y a mí me encanta esta imagen de Francesco Tonucci. No sé si lo conocen. Es un pedagógico italiano muy conocido, un gran dibujante también. Acá este es un dibujo de él, que muestra a unos niños. Ven ahí esos niños con el conejo y lo están mirando y encuentran un montón de cosas mirando a ese conejo, ¿no? Dicen, bueno, está caliente, tiembla, se mueve dando saltos, hace caca en forma de bolitas, es tímido, tiene las patas de atrás grandes, largas y los dientes grandes. Y hay una voz adulta que dice, vamos chicos, dejen de jugar que tenemos clase de ciencias, ¿no? Y estas ciencias más dogmáticas, más de conocimiento acabado, más ahí en el pedestal, aparecen representadas en esta viñeta y en los pósters, ¿no? Está en póster de la célula, de los tres reinos, mineral, vegetal, animal. Y a veces pareciera que saber ciencias es saberse un montón de terminología difícil, poder repetir y sin soplar un montón de terminología, de vocabulario científico. Y nos olvidamos, y esto es especialmente importante ahora en la modalidad remota, que el trabajo científico tiene mucho más que ver con lo que están haciendo esos niños con el conejo, que es la observación, hacerse preguntas, poder registrar, poder debatir y todo lo que hace a este pensamiento, que es lo que queremos dejarles finalmente para la vida. Entonces, ese es un poco el espíritu de lo que les quiero contar hoy, de cómo buscar estas oportunidades de observación, de experimentación, de registro, de hacernos preguntas, pensando también en que los niños están en sus casas con fenómenos cotidianos para observar, para explorar, y cómo buscar ese gancho, ese anclaje con el contexto real de exploración. Cómo transformar lo cotidiano en oportunidades de exploración, de aprendizaje, cómo tirar de la punta del ovillo, de lana, ¿no? Como la metáfora de tirarle de la punta del ovillo, de a ver dónde nos lleva a esa exploración para sacar conclusiones. Y entonces, hablamos de observar y de hacernos preguntas, y vamos a empezar con una primera pregunta, más que pregunta un experimento, y les voy a pedir que consigan dos lápices que tengan a mano, puede ser marcadores, puede ser cualquier cosa que tenga punta. Si no tienen, lo otro que pueden hacer es, con sus dos dedos aquí, tenerlos y ponerlos a más o menos medianamente lejos de los ojos, y ponerlos adelante. Si yo lo voy a hacer con lápices, ahí me cuentan, salgan a buscar. Si no tienen cerca, rápidamente lo hacen con los dedos. Y vamos a probar un primer experimento. Un experimento justamente con lo que tenemos a mano, que es nuestro cuerpo, que es una fuente enorme de experiencias que podemos hacer con los chicos a distancia. Entonces, pongan los lápices aquí, y con los ojos abiertos, bien abiertos, les voy a pedir que los junten, y a ver si pueden poner las puntas juntas, preparados, listos, ya. Muy bien. Ahí veo. Muy bien, ¿cómo les salió? Acá veo algunas cámaras, muy bien. No es difícil, ¿no? Seguro les salió bien. Viene la segunda versión de este experimento, y es que hagan lo mismo, a la misma distancia, pero ahora con un ojo cerrado y el otro ojo abierto. A ver cómo les va. Yo lo voy a hacer, y ustedes mírenme. ¡Wow! No sé qué les pasó, pero lo que me pasó a mí, seguro que ustedes también, es que cuando lo quise hacer con solo un ojo, y yo creía que llegaban perfecto los lápices a tocarse la punta o los dedos, lo que me pasó cuando los abrí es que me quedó uno adelante y otro atrás. Y esto habla de algo súper importante, de cómo funciona el sentido de nuestra vista. Si uno mira cómo tienen los ojos los animales cazadores, cazadores como nosotros, ¿no? Nosotros somos omnívoros, pero somos cazadores dentro del ecosistema. Van a ver que tenemos los ojos adelante. Tenemos los dos ojos adelante, y que tenerlos adelante permite que la imagen que llega a nuestro cerebro sea una combinación de estos dos ojos que nos ayuda muy bien a medir la distancia. Por eso, cuando tenemos un solo ojo destapado, cuando vemos con un solo ojo, eso nos sale mal. Cuando tratamos de hacer la experiencia con solo un ojo, calculábamos mal, sin darnos cuenta la distancia de los lápices. Fíjense cómo son los animales que son vegetarianos, que son presas, que no tienen que cazar, sino que tienen que ser cazados, con lo cual tienen que salir corriendo lo más rápido posible. Fíjense cómo el tigre tiene los ojos adelante, pero ese animal ahí, que creo que es una gacela, ustedes me dirán qué es, tiene los ojos al costado. No tiene esa visión, se llama estereoscópica, tridimensional, que tenemos los cazadores, sino que tiene una visión excelente, pero periférica, para poder escaparse rápido de lo que tenemos al costado. Y uno puede seguir profundizando, fíjense, comparando distintos animales que tienen los ojos adelante, todos esos cazadores, el lobo, el halcón, el león, el ser humano, y abajo hay un montón de animales herbívoros. La vaca que tiene los ojos al costado, la oveja, el ciervo, bueno, hay una broma de cómo sería un ser humano vegano, dónde debería tener los ojos. ¿Y por qué les traigo este experimento de disparador? Porque cualquier experimento es una oportunidad de hacernos un montón de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo serán animales que no son cazadores? ¿O será lo mismo entre, será lo mismo taparnos un ojo que el otro? ¿Habrá maneras de entrenar si uno tiene solo un ojo, la visión del espacio para poder calcular la distancia? Montones, montones de experimentos que surgen y preguntas de pequeñas observaciones de la vida cotidiana. Y acá la invitación es a encontrar y buscar, no inventar de cero. Uno puede buscar, ponerse en este rol de curador de buenos recursos que hay, ahí dando vueltas de experiencias para poder hacer con los alumnos a distancia. Y lo más sencillo de hacer son experiencias que involucren los sentidos. Les cuento otra muy sencilla también que la podemos hacer ahora. Tomen los dedos de la mano y pónganselos, por ejemplo, aquí, a medirse el pulso. A ver, cuando yo diga ya, vamos a contar cuántas pulsaciones del corazón, cuántas veces sentimos, ¿no? Esto que nos tiembla aquí, en este caso, aquí en las arterias del cuello. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Ya. Yo llegué a 15. Ustedes me dirán, lo pueden poner ahí en el chat, si tienen donde comentar cuánto les dio. Seguramente va a haber una diversidad de pulsaciones en ese lapso de tiempo. Y aquí, de vuelta, se abren montones de preguntas para hacernos. Por ejemplo, ¿qué pasa si hacemos ejercicio? Si saltamos en el lugar un minuto, les prometo que no se los hago hacer, pero lo pueden hacer con los alumnos. ¿Qué pasa con las pulsaciones? Bueno, vamos a ver qué aumentan. Bueno, a todos nos aumentan igual. A la gente que es más deportista le aumenta lo mismo que a los que somos menos deportistas. A los varones que a las niñas, a los adultos que a los niños. Es lo mismo a la mañana hacerlo que a la tarde. ¿Cuánto tiempo tardamos en volver a nuestro estado de reposo? A que nos bajen las pulsaciones de vuelta. Hay otras cosas que nos hagan aumentar las pulsaciones. Por ejemplo, si nos asustamos, si nos sorprendemos. ¿Qué pasa con las pulsaciones ahí? Las podemos bajar haciendo, por ejemplo, actividades de relajación. Montones de montones de preguntas que invitan a poder después pensar con los alumnos experimentos de carne y hueso, de bien manos y mentes a la obra. Y ahí el gran secreto es no trabajarlas como recetas de cocina donde uno les da todo servido, ¿no? Una receta que me cocina sería, bueno, con este experimento vamos a demostrar que los latidos del corazón aumentan cuando hacemos ejercicio, ¿no? Les contesto, les digo exactamente lo que tienen que hacer y luego les pregunto, ¿qué observan? Así muchas veces están explicadas las recetas, las experiencias en los libros o en internet. Está la receta. Y yo llamo a esto un claro ejemplo de el asesino es el mayordomo, ¿no? Vieron cuando nos cuentan ya el final de la historia en una novela nos dicen el asesino es el mayordomo. Entonces uno pierde un poco la gracia de para qué voy a leer la novela si yo ya sé que el asesino es el mayordomo. Bueno, a veces pasa esto con las experiencias científicas, ¿no? A veces enseñamos la teoría y después vamos a hacer la experiencia para corroborarla o para ilustrarla. Ya solo todos los que trabajen en ciencia ya solo dar vuelta a esa lógica empezar con la exploración para recién luego ponerle nombre ir a los textos entender el porqué dar explicaciones teóricas ahí ya tenemos la mitad de la batalla ganada pensando tanto en las más chiquitos como también en los de secundaria. Entonces en una indagación pasa lo contrario, ¿no? Hay una pregunta investigable no doy la respuesta sino que hay una pregunta hay algo que queremos averiguar y no sabemos y pensamos con los estudiantes cómo la vamos a responder, ¿no? Acá hay un montón de preguntas como las que yo hacía y a la hora de responderlas hay que tomar un montón de decisiones ¿cómo medimos? Ejemplo de recién nos conviene medir aquí nos conviene medir aquí nos conviene medir con el celular ¿cuáles son los pros y los contras de cada manera? Discutir va a ser ese trabajo intelectual más rico que les queremos proponer a los alumnos en vez de dárselo servido ¿qué comparamos con qué? Comparamos correr con saltar comparamos reposo con ejercicio comparamos adultos con niños ¿cómo va a ser ese experimento? ¿cómo lo vamos a hacer para que asegurarnos de todos hacerlo de la misma manera? ¿cuáles son los resultados que podríamos obtener? Y después trabajar con esos datos hacer algo con ese registro y miren ahí les voy a pedir que miren como detectives esta tabla de resultados donde una maestra hizo esto con un montón de niños de su grado de antes y después de correr y si miran bien ahí en los números van a ver que hay algunos datos que son medio raros en el sentido de que son distintos a lo que obtuvieron otros chicos por ejemplo a ver si se dan cuenta por ejemplo a César le pareció le pasó algo extraño César comenzó con 25 pulsaciones y terminó con 23 a ver si encuentran alguno más algunos se les subió un montón a otros a Brian que es el último en la lista le quedó igual entonces el registro los datos empiezan a ser una fuente rica para pensar no hay uno diría con los alumnos bueno y cómo hacemos por qué les habrá dado distinto y uno sospecharía por ejemplo que por ahí convenga repetir el experimento repetir la medición en este caso cómo agrupo esos datos cómo lo y ahí empieza a trabajar también con procedimientos matemáticos hacer promedios graficar analizar que esa realidad sea fuente de información para sacar conclusiones este es otro también que les quiero contar de un experimento bien sencillo para hacer a distancia fíjense que cualquier experimento que involucre materiales cotidianos o ir a buscar lo que tenemos en la casa en la cocina en el baño mirar mascotas observar mascotas o trabajar con nuestros sentidos es una gran manera de llevar la ciencia a la vida cotidiana este que les voy a hacer ahora se llama el efecto en honor a este señor que se llamó un psicólogo cognitivo de los años 50 que encontró un fenómeno que llamamos de interferencia cognitiva y es un juego que seguramente lo vieron alguna vez miren cómo es dice así hay un set de palabras escritas con colores que a veces coinciden con el de la palabra a veces no por ejemplo dice rojo verde bueno el ejercicio es en el orden de la lectura decir el color no leer decir el color miren lo voy a hacer y observen qué es lo que me pasa a mí cuando yo lo hago esto es algo que uno haría con los alumnos lo voy a hacer lo más rápido que puedan y van a ver que me va a pasar algo cuando lo haga dice así empiezo desde el principio rojo verde azul anaranjado violeta naranja vieron ahí no tengo que decir verde tengo que decir naranja azul amarillo naranja azul rojo violeta verde rojo azul amarillo amarillo ahí me costó verde naranja rojo naranja azul violeta verde vieron que me pasaron un montón de cosas cuando lo hice si lo hubiera tenido que leer lo hacía mucho más rápido entonces una manera de darnos cuenta de cuando este cerebro entra en cortocircuito no esto que se llama interferencia cognitiva de que yo estoy queriendo leer pero tengo que desandar ese impulso controlarlo y decir el color no por ejemplo veo la palabra azul escrita en rojo y tengo que decir rojo no azul bueno este juego que es muy divertido y siempre que podemos hacer cosas también como desafíos y juegos es más divertido aún para los alumnos más entretenido nos permite hacernos un montón de preguntas investigables por ejemplo el efecto stroke esta dificultad que tenemos este cortocircuito que se nos hace es más grande es más difícil hacer esto para gente que sabe leer o que no sabe leer es lo mismo para un niño que está comenzando a leer que uno que es un lector más fluido ustedes que piensan y ahí cuanto más fluido es uno como lector más le cuesta hacer este ejercicio porque tenemos más el impulso de ir a leer automático vieron que cuando uno ya sabe leer no hay manera de no leer algo nuestro cerebro ya lo lee sería lo mismo este ejercicio si en vez de ser palabras que dicen colores hubiera palabras que dicen otras cosas por ejemplo podría ser casa mesa auto lamparita pastel lápiz si hubieran palabras que no son colores nos costaría más o nos costaría menos hacer este ejercicio entonces de vuelta un fenómeno cotidiano que tiene que ver con los sentidos del cual abrimos montones de preguntas y experiencias que se pueden hacer con los alumnos y de eso se trata de hacernos preguntas de medir de comparar y les cuento uno también les quiero dar este ejemplo porque porque el lugar del registro es tan pero tan importante y en estos momentos sobre todo con los más chicos tenemos a las familias como aliadas que en muchos casos pueden estar estar de ayudantes en casa de todas estas experiencias que uno puede proponer esta familia se preguntó tenían una pregunta que salió de su hija y tenían la hipótesis de que los adultos tardamos más en aprender las cosas que los niños que los niños aprenden más rápido que los adultos pensaban en la casa entonces se preguntaron cuánto tiempo tarda un adulto versus un niño en aprender algo nuevo y miren lo que se les ocurrió se les ocurrió pensar en una canción no sé si la conocen allí en Colombia en Argentina se las canto canto muy mal pero dice así dice viajar en tren es de lo mejor se tira el cordel ping ping y se para el tren bueno es una canción muy conocida pero es una canción nueva para los niños y los adultos que la tienen que aprender entonces la tienen que aprender y después uno mide cuánto tiempo tardan en aprendérsela miren ahí cómo está el registro papá el tío Lalo si la prima uno puede empezar a usar la tecnología para hacer experimentos a distancia que se lo aprenda la abuela que se lo aprenda mi hermano mi primo y ahí hacer una comparación entre niños y adultos y de vuelta tener ese espacio de la bitácora del diario científico del cuaderno como espacio para registrar lo que observamos lo que nos preguntamos lo que investigamos tanto desde lo que proponemos en la escuela como para motivar que ese espacio siga a distancia esta misma familia puso algunas preguntas unas preguntas que a veces no se pueden investigar son más filosóficas vieron estas que hacen los chicos más chicos por ejemplo decían bueno quién fue la primera persona en vivir en la tierra y la mamá le preguntó bueno y qué pensás vos bueno la abuela María Elena dijo la nena que es viejita viejita o Gaudí el arquitecto habían estado hablando y viendo un libro del arquitecto catalán Gaudí entonces dijo bueno Gaudí porque era viejito y la importancia de tener un espacio para ir registrando esas preguntas curiosas que aparecen y darles entidad y darles un lugar es tan pero tan importante para que esa curiosidad siga siga creciendo siga nutriéndose y pensar en esto de la tecnología como aliada todo el tiempo tanto para presentar contenido comunicarlo y es una de las en esta dificultad enorme la pandemia es por lo menos yo estoy encontrando esto como gran tesoro en todas las escuelas en las que estoy trabajando en todos los países creo que estamos en un proceso de reinvención muy importante de mucha dificultad pero que también nos está llevando a todos los que enseñamos a tener que repensar las maneras de presentar contenido de estar cerca de los alumnos de reinventarnos usando la tecnología como aliada que en muchos casos ya estaba disponible pero no habíamos tenido esa urgencia de empezar a usarla y les muestro algunos ejemplos que me parecen interesantes de de compartir y desde hace tiempo se viene hablando de un enfoque pedagógico que era palabra común en los procesos de innovación educativa que se llama el aula invertida en inglés es flipped classroom cuando uno da vuelta a la lógica de una clase y lo que implica y esto muchas de las escuelas más innovadoras del mundo lo venían llevando a cabo es dar vuelta a la lógica del tiempo de enseñanza y es usar lo audiovisual los videos que pueden ser docentes grabándose a sí mismos o docentes recurriendo a otros docentes ¿no? miren sobre todo los chicos de secundaria es muy común que estudien de YouTube ¿no? de tutoriales de videos que andan circulando por ahí bueno es tomar ese toro por las astas y que los docentes mismos produzcan contenido audiovisual para que los chicos tengan la posibilidad de ver las explicaciones más teóricas una y mil veces si necesitan deteniéndose volviendo a avanzar volviendo a verlas a sus tiempos a sus ritmos y dedicar el trabajo más sincrónico más cara a cara que en estos momentos es más escaso a poder resolver dudas a poder intercambiar a poder resolver problemas a hacer trabajo más colaborativo que sacarle más el jugo a ese trabajo que estamos que estamos compartiendo cara a cara que ahora es mucho menor que antes entonces esta lógica del aula invertida que propone aprovechar ese potencial de la tecnología para para seguir sosteniendo el proceso pedagógico incluso hacerlo más potente y para eso creo que es súper importante y lo decía hace un ratito que nos pongamos en el rol de curadores de buenos recursos y materiales que andan dando vueltas por todas partes que producen los gobiernos que producen las mismas escuelas que producen las editoriales que producen usuarios o usuarias docentes en internet y comparten vieron cuando a veces se habla de la creatividad pedagógica como una hoja en blanco que uno tendría que pintar a la manera de un pintor un escultor que crea de la nada y yo creo que es mucho más potente y realista ponernos en un rol de curadores y curadoras de contenido ¿qué quiere decir esto? vieron cuando un curador de un museo tiene que armar una muestra y entonces tiene un espacio en nuestro caso sería pensando la audiencia en nuestros estudiantes tiene un concepto que quiere llevar adelante pero después elige los mejores cuadros y obras de los artistas que le gustan no se pone a pintar cada uno de los cuadros sino todo lo contrario elige lo mejor de cada de cada autor los mejores recursos y les da sentido los adapta los piensa bueno creo que esta es una metáfora interesante para pensar en la creatividad pedagógica hoy y siempre cómo podemos recurrir a lo que anda dando vueltas por ahí para seguir seguir potenciando la curiosidad y el pensamiento en nuestros alumnos y les muestro algunos ejemplos en el caso de ciencias una manera además de ir a buscar en lo cotidiano fuentes de exploración es trabajar con simuladores sobre todo con alumnos más grandes pero también para primaria para escuela básica acá hay un ejemplo de simuladores que son gratuitos que hizo la universidad de colorado que se llama FED que están en castellano donde se pueden ver a distancia muchos fenómenos aunque no los pueda hacer en el laboratorio los puedo recrear por ejemplo exploraciones de qué pasa con soluciones que voy aumentando la temperatura le voy agregando distintos solutos distintos solventes veo cómo cambian simulaciones de fuerzas de qué pasa cuando actúan distintas fuerzas sobre un objeto simulaciones de colores o sonidos un montón de fenómenos físicos químicos biológicos astronómicos que a veces no puedo hacer en vivo y en directo pero sí lo puedo hacer lo puedo recrear usando un simulador que me permite experimentar esa es una de las grandes maneras creo yo que tenemos de echar mano de la tecnología en estos momentos de trabajo a distancia esto es otro otro ejemplo que es un proyecto chileno súper lindo que se llama Lab4U donde lo que hacen es proponer distintas maneras de usar el celular con sensores con distintas maneras de registrar y graficar y también simular fenómenos que permiten tener un laboratorio mucho más al alcance de la mano bueno programas de tele este es un uno que hicimos hace unos años con un colega que se llama Gabriel Yelón en un canal argentino que se llama Paca Paca que se llama la casa de la ciencia donde son episodios donde dos científicos yo soy una exploran problemas cotidianos de repente quieren hacer pan y se equivocan con la cantidad de levadura y les sale un pan gigante o uno chiquito o están queriendo orientarse y necesitan un imán y tienen que generar una brújula casera con los imanes que tienen a mano o montones de cosas que suceden que después pueden ser buenos disparadores para discutir y pensar en casa y este es uno de los montones de programas de ciencias que hay en esto de registrar también en la medida que tengamos acceso a celulares y a tecnología y de vuelta estoy trayendo este día de la tecnología con mucha conciencia de que realmente en toda nuestra región de América Latina hay muchas muchas familias que están desconectadas o no tienen dispositivos o tienen conexiones pero no tienen no tienen ancho de banda suficiente entonces es buscarle la vuelta para poder llegar a todos sabiendo desde que la tecnología nos puede ayudar y que también va a haber que pensar en soluciones desconectadas este es un un diario de ciencias de Google gratuito también en castellano que permite registrar graficar organizar los datos esto es una de mis maestras favoritas que está está virándonos hoy por acá se llama seño Ale es una maestra de una escuela pública en la ciudad de Buenos Aires de primer grado que muy creativa pero que con la pandemia empezó a producir un sinfín de recursos muy muy valiosos para mostrar el contenido y generar actividades y muchas actividades de juego lúdicas desafíos para sus estudiantes se hizo instagramer hace poco así que la pueden buscar ahí se llama Ale maestra creativa y está compartiendo un montón de recursos interesantes también esto que se está dando mucho entre docentes no la solidaridad de decir quiero compartir y queremos aprender los unos de los otros a poder poder innovar poder poder reinventarnos no es difícil no es sencillo pero tiene que ver con esto y esta es una de las aulas interactivas que armó que armó señor Ale se las recomiendo un montón porque es un espacio donde uno va encontrando distintos tesoros en pedacitos de ese aula virtual uno puede encontrar un video donde se cuenta un cuento uno puede encontrar un juego para ser interactivo con los alumnos y es algo que se puede ir armando semana a semana a veces con esfuerzo me encanta esta foto que me mandaron hace poquito de una docente tratando de hacer un video para sus alumnos con lo que hay a mano con lo que se puede en este caso con la percha de la vuelta en el living de su casa y creo que nos está pasando un poco a todos esto con lo que hay tratar de encontrar maneras de de llegar y algunos ejemplitos más les voy a dar este que está aquí miren es muy muy bonito también porque son maestras que empezaron a yo sé que no se ve todavía no lo puse no le puse click no se preocupen que empezaron a inventar maneras usando tiktok conocen la plataforma tiktok de generar contenido y desafíos para sus alumnos este es un trabajo que hicimos con la fundación barkey hace hace poquito tiempo donde había que hacer un desafío para que los niños y los adolescentes crearan una especie de paracaídas para llegar a Marte y miren aquí lo que hicieron las maestras y y fíjense cómo transforman las dos esos dos colegas que están enseñándoles a hacer paracaídas caseros con el pretexto de que van a tener que ir a Marte y en Marte van a tener que aterrizar sin romperse he hecho misión cumplida y realmente hay algo de profunda reinvención ahí estas docentes es la primera vez que hacían un video en tiktok como la mayoría de nosotros porque son son tecnologías que no conocemos donde a veces pedimos ayuda a hijos a sobrinos a alumnos a hermanos a colegas docentes que andan por ahí se empiezan a animar o tomamos cursos de capacitación y pensar maneras más lúdicas más atractivas de poder estar cerca y que el aprendizaje siga sucediendo este es otro esto es un un video muy breve ahora les muestro la segunda parte de cómo los alumnos también están usando la tecnología como aliada para registrar sus datos y para poder mandarles los resultados de las experiencias a sus docentes en este caso es una experiencia que hicimos en las escuelas de aquí de Argentina donde los chicos tenían que medir la velocidad de un carrito como vieron aquí este niño con distintas inclinaciones de la pista más inclinadas menos inclinadas empezar a ver qué pasaba con cuánto tardaban en llegar a la meta cómo también esto empieza a generar oportunidades de involucrar a la familia fíjense acá está con el niño con su hermano a ver si lo vemos si los mostré a ver el del con su hermano que lo ayuda con el celular esperen que se me fue para el otro lado a ver si es Nora ahí está con el hermano que va midiendo usando el celular para medir la distancia para con eso sacar fotos registrar medir la velocidad esto es una son maestras de primer grado que compilaron una serie de preguntas de los niños sobre los dientes aprovechando que tenían cerca un dentista para con esto armar un video que compilar los videos y las preguntas de los chicos y darles entidad y darles un rol protagónico a estas preguntas poderosas que decía el título de esta conferencia los dientes de leche tienen leche por qué se me caen unos y no los otros quién empuja desde abajo para que los dientes se caigan qué pasa si a mí se me caen después que a mis amigos bueno tantas preguntas que nos genera la vida cotidiana y que en la medida que les demos espacio en la escuela empiezan a ser objeto de trabajo y por último algo súper importante de ciertas nuevas posibilidades que nos abre la tecnología para estar cerca y para poder poder retroalimentar los aprendizajes de los alumnos de manera personalizada y es difícil cuando uno tiene muchos estudiantes sobre todo quienes trabajen en nivel medio en secundaria realmente es complicado hacer esto personalizado cuando uno tiene 200 estudiantes y los docentes de secundaria están dejando la vida en este año a distancia con horarios extendidos todos los docentes haciendo un esfuerzo realmente enorme pero pensar en que los alumnos puedan sentir que estamos mirando sus producciones de este lado que hay alguien que está valorando lo que hicieron bien que está pudiendo dar sugerencias y de vuelta a la tecnología como aliada para hacer esto les quiero mostrar un ejemplo de un feedback una retroalimentación de una maestra a su alumno usando esta herramienta que por ahí la escucharon nombrar del proyecto cero de la universidad de Harvard que se llama la escalera de feedback fíjense como esta escalera se recorre de abajo para arriba que observo en esto que hizo el alumno que valoro que es lo que hizo bien que le puedo que le puedo mostrar como un logro para después seguir profundizando qué preguntas me abre este esta producción este trabajo y luego recién al final qué sugiero y qué sugiero bien concreto cómo lo puedo ayudar a dar el siguiente paso a ver si se escucha a ver si se escucha Gracias. 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 ¿Y qué me llevo? Es tan pero tan importante, incluso tanto o más que cómo presentemos el contenido y qué oportunidades de exploración abramos. Ese cierre y yo como investigadora miro mucho, vengo trabajando mucho a nivel sistémico mirando cómo y qué tipo de estrategias de enseñanza se llevan a cabo en las escuelas de todos los niveles. Y una de las cosas que más veo es que estos cierres pareciera que son espacios que nos quedan, se nos acaba la clase antes, ¿no? Hay poco espacio para que los alumnos puedan sistematizar y afianzar el qué aprendieron. Y es una de las mejores inversiones de tiempo que podríamos pensar, ¿no? Aquí esta es una estrategia grupal de metacognición, qué nos salió bien, qué podríamos mejorar y cada estudiante pone y después se discute. El semáforo es una de las más prácticas y útiles también, ¿no? Por ejemplo, que los alumnos pueden escribir algo que todavía no entendí, entonces me pongo rojo, algo que me genera algunas dudas, algo que entendí le podría explicar al otro. Fíjense, acá hay dos ejemplos, ¿no? Dice, no miren la ortografía, dice una alumna verde. Yo me siento segura porque me hicieron preguntas y las respondí a todas. Amarillo se pone otro estudiante y dice, yo entiendo, pero me da vergüenza y no sé cómo explicarlo. Entonces todavía no estoy en verde, ¿no? En verde es cuando ya lo puedo explicar a mis compañeros. O esto es un semáforo en el área de lengua donde están trabajando sobre las oraciones, la gramática. Entonces un alumno pone ahí en el primero de la izquierda, dice, todavía me resulta difícil, no lo completó. Algunas veces necesito ayuda. Amarillo. Me parece difícil cuando escucho en un audio rápido, ¿no? La oración. Y me sale fácil pensarlo tranquilo. Otro estudiante pone, todavía me resulta difícil saber quién hace la acción de la oración. Algunas veces necesito ayuda en darme cuenta en cuál es el pasado, presente y futuro. Hacer visible ese pensamiento es tan, pero tan importante, ¿no? Después uno puede poner a los rojos con los verdes, que se pueden ayudar mutuamente. Un montón de cosas salen de aquí como disparador. Y aquí en el ejemplo de abajo dice, algunas veces necesito ayuda para darme cuenta de cuál es el sujeto de la oración. Me sale fácil darme cuenta cuánto, cuándo está en presente, en pasado o en futuro. En esta gran marea en la que estamos todos metidos como docentes, como educadores, nos puso patas para arriba, que nos movió el piso, que nos está obligando a reinventarnos, pero también con enormes desafíos sistémicos, ¿no? ¿Cómo va a pasar con la deserción escolar? ¿Cómo vamos a hacer para recuperar a todos esos chicos que se anticipa que no va a ser tan fácil que vuelvan a la escuela? ¿Cómo recuperar lo perdido? ¿Cómo recuperar el vínculo? Nuestras vidas anteriores. Estamos también, decía yo hace un rato, aprendiendo un montón de cosas. Y creo que es súper importante que nos podamos dar cuenta también de si la pandemia termina, ¿qué vamos a haber aprendido de toda esta etapa? ¿Qué vamos a haber aprendido del trabajo nuestro con colegas, de los alumnos? ¿Qué incorporamos como herramientas nuevas? ¿Cómo salimos de todo esto? Todos los especialistas en el desarrollo de la resiliencia, vieron que la resiliencia es, hay un micrófono prendido que por ahí, no sé cuál es, pero está haciendo ruido de todo. Ahí está. Ahí está. Los especialistas que trabajan en el desarrollo de resiliencia siempre dicen esto, dicen cuánto uno puede aprender de una situación adversa, cuán resiliente se vuelva, tiene directamente que ver con qué relato uno se haga de esa experiencia adversa, ¿no? ¿Cómo nos contemos la historia? Y creo que qué tesoros podamos encontrar en esta marea, vieron cuando el mar se retira y quedan algunos tesoros que estaban escondidos en la playa, qué tesoros podamos encontrar como educadores, en nuestras familias, como instituciones va a ser tan, tan esencial para ver qué vamos a poder capitalizar de esto en la etapa que sigue. Así que muchísimas gracias. Ahora tenemos unos 20 minutos para preguntas. Esas son mis redes y si me quieren buscar por ahí, estoy tratando de compartir recursos todo el tiempo en esta pandemia, un poco con la conciencia de que cada vez hace más falta compartir ideas, ejemplos, maneras de inspirarnos mutuamente. Así que gracias por estar ahí. Melina, muchísimas gracias. 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 Howard Gardner. Gracias. 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 ¿Qué experiencias tuvieron de aprendizaje de ciencias en primaria en secundaria en el profesorado y muchos cuentan historias de terror donde sentían a pesar de que estos son los resilientes que son profesores de ciencias dicen bueno siempre sentí que no servía para esto que no entendía nada que era súper aburrido. Entonces, entonces, es tan pero tan importante para encender la chispa del deseo de investigar en los profesores que en la formación en el profesorado, en la formación continua, ¿no? Cuando los docentes ya están en ejercicio, tengan oportunidades de pasar por el cuerpo, de vivir en carne propia experiencias de investigación, investigación escolar, ¿no? Así como las chiquititas que yo contaba hoy como ejemplos. Es muy importante que los talleres de capacitación sean vivenciales, donde los docentes pongan manos a la obra, se hagan preguntas, recolecten datos, investiguen y después reflexionen sobre cómo esto lo llevo a mis alumnos. Es muy difícil pedirle a alguien que enseñe de esta manera cuando nunca lo vivió como alumno y por eso es tan tan importante que eso pase en la formación docente. Mi experiencia trabajando con muchos programas científicos con docentes es que una vez que los docentes lo viven y después lo prueban con sus alumnos y se dan cuenta de que lo que pasa es maravilloso, es un viaje de ida, ¿no? Hay un clic que después no vuelven para atrás porque realmente es una manera mucho más potente de trabajar y que genera mucha motivación en los alumnos. Gracias, Melina. Nos pregunta Berta desde Perú y es ¿cómo favorecer el pensamiento crítico con jóvenes que están formándose para maestros? Muy parecido a lo que te decía recién, ¿no? Es hay que hacerlos atravesar a ellos mismos con carne propia procesos de investigación. Investigación pueden ser situaciones pequeñas, la vida cotidiana como los poquitos ejemplos que di hoy, ¿no? Pero tienen que poder atravesar procesos guiados donde haya alguna pregunta investigable que se hagan, que recolecten datos, que investiguen, que sobre eso tengan que analizar. Todo eso les tiene que pasar y no una vez, sino muchas y después empezar a ensayar como eso, llevarlo adelante con sus propios estudiantes en el futuro, si van a ser docentes, para que se les haga carne, ¿no? No hay mucho otro secreto. Muy bien. Aquí nos preguntan algo muy puntual y es ¿cómo desarrollar estrategias que permitan motivar a los niños más pequeños, a los menores de 10 años, a aprender desde la virtualidad? Bueno, aquí un poco lo que venía contando, ¿no? Todas las estrategias que tengan que ver con el juego, con la exploración, con el desafío, son las maneras más potentes de motivar el aprendizaje. También de los más grandes, ¿no? Solo que los más grandes por ahí están más adaptados. Con los niños chiquitos, ahí yo recomiendo mucho ver ejemplos de docentes que lo están haciendo muy bien, ¿no? En estos tiempos, ¿no? Desde maestras jardineras que usan títeres, que usan juegos, que mandan, que involucran también a las familias para que puedan acompañar, para poder enriquecer el juego que hay ya en casa, hacer actividades con el cuerpo, hacer actividades con música, es desplegar lo que ya sabemos que funciona en la presencialidad, pero que necesitamos redoblar en el trabajo a distancia, sabiendo que es más difícil, pero que es el camino. Bueno, aquí hay otra pregunta, Melina, pues la persona nos identifica, nos dice que quisiera saber cómo hace en el nivel de secundaria especialmente para trabajar el tema de las células. Es decir, dice él, por indagación, le consultó si hay alguna manera de darle la vuelta a esto, él menciona pues como que generalmente se trabaja la célula por los tipos, las organelas, el ciclo de Krebs, de Calvin, ¿cómo darle la vuelta a eso? Pregunta a esta persona. Bueno, ahí sí, súper específico, pero mucho para pensar ahí de cómo trabajar esta idea de que la célula es el lugar donde es la gran unidad de los seres vivos que hace todas las funciones básicas de un ser vivo, ¿no? Que tenemos que saber que se nutre, de dónde llegan, por lo menos en el cuerpo humano, de dónde llegan todos esos nutrientes, por qué camino, cómo se desprende de sus desechos, cómo obtiene energía, ¿no? Pensar en la célula como pilar estructural que ordena y organiza todos los sistemas del cuerpo humano, que muchas veces se enseñan por separado, ¿no? Se enseña el sistema digestivo, el respiratorio, el circulatorio, no sabemos todos los nombres y nunca se terminan de integrar en esto de cómo hace una célula para que todas estas cosas que tiene que hacer un ser vivo las pueda hacer ella solita también, con el aporte de todos los sistemas del organismo. Entonces, primera cuestión, creo que es súper importante entender a la célula desde todas esas, a veces se usa la metáfora de la fábrica también, ¿no? De cómo el gran espacio vivo donde confluyen todas esas funciones y entender cómo las hace. Y después observar un montón de células distintas, darnos cuenta de qué tienen en común, qué distinto, cómo las, qué tienen de diferente, cómo la forma de una célula nos ayuda a predecir cuál va a ser su función, ¿no? Una neurona tiene, es como una araña que tiene prolongaciones para todos lados y eso habla de cómo se conecta en red con otras. La célula de la piel es una célula chatita porque tiene que formar capas y entonces entender un poco también la relación entre forma y función. Empezar a trabajar con seres vivos compuestos por células. Yo siempre uso mucho el ejemplo de la levadura donde, este, siempre cuento un cuento donde, que dice algo así como estaba cocinando pizza en casa y se me acabó la levadura y entonces fui a comprar levadura nueva. Y cuando estaba por pagar una señora me dijo, cuídala mucho esa levadura y ojo que es un ser vivo, ¿eh? Que no la trates mal porque se te puede morir. Y yo le decía a la señora, disculpe señora, porque esta pastita que tengo aquí no se parece a otros seres vivos que yo conozca. Y me fui a mi casa. Y cuando volví a casa me quedé pensando, ¿y cómo hago para saber si esta señora tiene razón, no? Si esto es o no es un ser vivo. En este caso es un ser vivo de una célula, que es la levadura. Entonces, entender cómo hacer para ver si algo está vivo, qué tengo que mirar al microscopio para ver si es una célula o no, cómo puedo con la levadura probar un montón de funciones de los seres vivos, cómo darles de comer, que se reproduzcan, cómo puedo hacer para que deje de estar viva, por ejemplo, calentándola, cómo puedo ver si respira. Entonces, empezar a buscar lo empírico, ¿no? El contacto con la vida real, por ejemplo, en este caso explorando levaduras o bien incluso la tecnología, montones de imágenes maravillosas de células que están ahí en internet disponibles, que siempre con la lógica de que no sea solo descriptivo, sino que pueda entender. Bueno, de hecho, pues aquí hay una pregunta que yo creo que de alguna manera, pues, has venido ya dándole la vuelta, pregunta Marcela, si para la formación de docentes se deben trabajar de la misma manera estas preguntas poderosas. Claro que sí, y por supuesto con una capa reflexiva, ¿no? O sea, los futuros docentes, la gran diferencia de cómo vamos a trabajar después con los alumnos es que después viene toda la meta reflexión didáctica de, bueno, ¿con qué estrategias didácticas llevamos adelante esta clase y por qué? ¿Qué alternativas había? Un montón también de saberes conceptuales que tienen que ver con cómo piensan los niños o los adolescentes a distintas edades, cuáles son sus ideas previas respecto de los fenómenos científicos, cómo una actividad experimental o de investigación o de análisis de un texto refleja lo que se llama la naturaleza de la ciencia, la naturaleza de la construcción del conocimiento científico, cómo eso lo veo reflejado ahí. Y, bueno, un montón de capas más teóricas y de reflexión didáctica, pero no puede faltar ese corazón donde van a tener que poder vivir en carne propia ese modo que después van a tener que llevar adelante cuando enseñan. Muy bien. Aquí hay otra pregunta, no nos dicen de quién se trata, pero me parece que es una, refleja una confrontación grande de muchos maestros, por lo menos de los que escuchamos acá en Colombia, y es cómo desarrollar todas estas estrategias tan innovadoras, pero siguiendo un currículo que es muy tradicional. Yo creo que los cursos, si uno mira los currículos, yo conozco muy bien el colombiano porque estuve, estuve también asesorando en la generación de los DBA en secundaria, que después no terminaron de salir, pero estoy muy cerca, conozco muy bien el currículum por competencias. O sea, si uno mira los currículos de todo el mundo, son muy parecidos. Tal vez el gran problema es que son muy largos, ¿no? También en todo el mundo. Y entonces uno, eso no ayuda a una enseñanza más en profundidad, sino que tiende a que los quienes somos docentes tengamos que cubrir, ¿no? Esa cosa de hay que cubrir un montón de contenido de manera más superficial y rápida, y esto atenta contra las posibilidades de explorarlos en profundidad. Creo que eso sí es uno de los grandes desafíos, el gran desafío ahí, y creo que la posibilidad que tenemos quienes enseñamos en países con no tanta regulación de un currículum orientador, pero no tan prescriptivo, ¿no? Como si uno mira en ciertas otras partes del mundo donde hay exámenes, si bien en Colombia están las pruebas a ver, pero hay, ahí, ahí, donde hay exámenes mucho más, de mucho mayor impacto, ¿no? Donde, donde si los alumnos no sacan las mejores notas, se van a quedar sin ir a la universidad por vida, como en Asia, por ejemplo, ¿no? Donde realmente los exámenes son de altísimo impacto y hay un currículum mucho más prescriptivo que en Latinoamérica. Entonces, dicho esto, son currículos tradicionales, pero que son parecidos en todas partes del mundo, pero que en general dan ahí cierto espacio de libertad de cátedra de poder elegir a qué dedicarle el tiempo, a qué dedicarle mayor tiempo y qué trabajar de manera más superficial. Y en ese sentido creo que los docentes tenemos ese poder de decir, de esto que tengo que enseñar este año, ¿cuáles son los grandes ejes? ¿Cuáles son las ideas potentes y las grandes habilidades de pensamiento que quiero desarrollar? ¿Y a qué le dedico el tiempo? ¿Y a qué? ¿Y qué pasa un poco más rápido o más por arriba o no le dedico tanto tiempo? Y en esos temas centrales, estructurantes, que elijamos dedicarle tiempo, ahí sí es donde vamos a desplegar una serie de estrategias didácticas. Y se pasa lo mismo en secundaria. Y creo que tenemos que hacernos la pregunta como docentes de qué es lo irrenunciable, qué es lo importante de lo que estamos enseñando, cómo se conecta eso con la vida real. A veces ni nosotros mismos nos podemos responder esa pregunta. Y es una pregunta esencial, ¿no? De bueno, de esto que tengo que enseñar este año, de química de cuarto año, de biología de tercero, de ciencias naturales de quinto año, lo que sea. ¿Cuáles son esos grandes saberes que, si los alumnos no cursaran ese año, se lo pierden para la vida, no? ¿Qué es lo esencial y por qué? Y empezar por responder esa pregunta a nosotros, creo que es muy, muy valioso, como para después encarar una enseñanza distinta. Melina, intuyo que esta pregunta que sigue tiene un poco que ver con esto que acabas de explicar, pero quiero hacer la pregunta pues tal cual como la hace Nicolás Osorio. ¿Cómo se puede trabajar enseñando el método científico en lugar de enseñar ciencias? Creo que el camino no es enseñar el método científico, a ver, y por ahí no te entiendo bien la pregunta, pero a veces lo que pasa con esto de enseñar el método científico es que se enseña de manera separada de los contenidos, ¿no? Por ejemplo, y eso a veces pasa hasta con los libros de texto donde uno tiene la unidad, uno que es el método científico. Uno enseña el método científico, los pasos, o sea, algún experimento y luego enseña todos los contenidos separados del método científico en el sentido de que se enseñan como si fueran contenidos que vienen del plato volador, ¿no? De que siempre estuvieron ahí y entonces se cuentan. El secreto de combinar esas dos dimensiones, la dimensión, a mí me gusta mucho usar la metáfora de la ciencia como una moneda de dos caras, ¿no? Con una cara es la cara de producto, todo este saber conceptual, ideas, hechos, definiciones, leyes, etcétera. El qué de la ciencia. Y la otra cara es la ciencia como proceso, que entiendo que es lo que el colega está llamando método científico, que es, bueno, cómo se explora, cómo se investiga, cómo se conoce, se construye el conocimiento en ciencias naturales, ¿no? Estas habilidades de hacer hipótesis, explorar, investigar, debatir, etcétera. Creo que el desafío más grande y más importante que tenemos entre manos es que ese qué y el cómo se reflejen a lo largo de todo el año. Entonces, si yo enseño un cierto contenido es pensar qué experiencias puedo hacer más empíricas, más de exploración a partir de ese contenido. Y la segunda gran vía es cómo se sabe eso que se sabe. Y un gran recurso para esto es usar la historia de la ciencia, ¿no? ¿Quiénes fueron los que lo investigaron por primera vez? ¿Cuál es la historia detrás de ese conocimiento? Y a veces abrir la puerta a la historia de la ciencia es una gran ventana para que los alumnos empiecen a entender bien que el conocimiento científico es producto de una gran aventura humana, ¿no? De gente que investigó, que no durmió por un montón de noches, que se peleó con otros, que descubrió un montón de cosas que revolucionaron el mundo y que es lo que hacen que la ciencia realmente sea algo apasionante de aprender, lejos a lo que muchos tenemos como estereotipo de ciencia, que es algo ahí que está un poco volviendo al inicio de esta charla. Es eso que está en los pósteres de la pared del dibujo de Tonucci. Pregunta Fabiola Armani. Ella dice, muchas veces trabajando de esa manera, de modo investigativo, cuesta que ellos, si se refiere a los alumnos, se den cuenta de que están en clase y están aprendiendo. ¿Cómo hacer para que entiendan que lo que hacen es aprender, para que se hagan conscientes de ello, que no crean que están perdiendo el tiempo, porque ahora el docente no está en el centro? Dice Fabiola. Bueno, eso es un poco, traté de responderlo, por lo menos cuando hablé de metacognición, ¿no? Si no hay un espacio al final de la clase para parar, para parar la pelota, o sea, no, una metáfora futbolística, para pararnos la pelota y poder reflexionar sobre qué aprendimos, qué aprendimos no solo a nivel conceptual, aprendimos que, no sé qué es la fotosíntesis, pero también aprendimos a hacer hipótesis, a registrar datos, aprendimos a medir, aprendimos tanto pensando siempre en qué aprendimos en las dos caras de la moneda, ¿no? En el producto y proceso. Ese espacio para que los alumnos hagan visible lo que aprendieron es esencial, porque como dice acá la profesora, muchas veces el trabajo más exploratorio, más experimental, pareciera que es un entretenimiento y que después el aprendizaje es cuando yo le doy a los alumnos el contenido de los libros. Y la verdad es que nada más lejos de la realidad. Entonces, es importante que los alumnos también aprendan a verlo, que los padres y las madres también aprendan a verlo, pero no pasa mágicamente. Necesitamos ponerlo en agenda. Y ponerlo en agenda es hacer actividades concretas para que los alumnos puedan darse cuenta de lo que aprendieron. Ahí yo les digo varias hoy, ¿no? Por ejemplo, la escalera de la metacognición. Aquí también dice Jaime, creo que es algo muy relacionado con esto, dice, en la ciencia en general, la rigurosidad en la investigación juega un papel muy importante. ¿Cómo acercar y conectar a los niños con esa rigurosidad? Creo que tiene mucho que ver. Bueno, paulatinamente. Yo no creo que sea importante la rigurosidad al principio, no en el jardín de infantes, no en la primera parte de nivel primario. Muy de a poco uno los va acercando. Algunas cuestiones importantes como, por ejemplo, bueno, ¿qué condiciones tengo que mantener constantes para que el experimento sea válido? Por ejemplo, cuando yo les hablaba del experimento de la frecuencia cardíaca, imaginen que la pregunta investigable fuera ¿cómo varía la frecuencia cardíaca si hacemos distintos tipos de ejercicio? Por ejemplo, si saltamos versus si corremos. Bueno, entonces supongamos que un grupo va a saltar y otro va a correr. Entonces, el que salta, salta 10 minutos y el que corre, corre un minuto. ¿Vale hacer eso? Bueno, no, claramente no, ¿no? Tenemos que hacer que todos corran el mismo tiempo. Empezar a mantener las condiciones constantes, ver qué vamos a medir y qué variables vamos a dejar como control. ¿Cuántas veces tenemos que repetir el experimento para que haya menos error? Bueno, todo eso es un proceso que se va construyendo de a poco con los alumnos, ¿no? Si uno les baja la receta servida, se pierde la oportunidad de que eso sea algo que se vaya entendiendo. Y creo que ese es el camino hacia construir rigurosidad. Pero rigurosidad es de la necesidad, ¿no? Si uno da un protocolo rígido que los alumnos no entienden, no estoy enseñando a construir una mirada rigurosa de la construcción de conocimiento. Bueno, y aquí hay una, pues estoy mirando acá como una última pregunta por ahora. Si es que no sale otra mientras conversamos, diríamos que es como la pregunta del millón. Pregunta Alejandra Riela. ¿Cómo pensás la vuelta a las aulas? Oh, qué difícil. ¿Cómo pienso la vuelta a las aulas? Primero, pienso que es muy importante la vuelta a las aulas. Está siendo difícil en nuestros países por condiciones sanitarias y por las condiciones de habitabilidad de las escuelas, ¿no? Por cómo son los edificios, por cuánto espacio hay, por cómo muchos países que han vuelto a clases han hecho adecuaciones, edilicias enormes, que en nuestros países es mucho más difícil de hacer por cuestiones presupuestarias, por cursos de muchos alumnos. Yo me imagino una modalidad de a poco más, dependiendo mucho del nivel, pero sobre todo con los alumnos más grandes, una modalidad híbrida, mixta, donde haya vuelta a clase presencial de a poco combinada con este trabajo a distancia que se fue instalando y que, por supuesto, es difícil en la medida que no se garantice la conectividad de todos, ¿no? Y el acceso a dispositivos de todos, pero sobre todo con los alumnos más grandes yo veo lo que se nos viene y que por ahí hasta tiene algunos visos de posibilidad y de tesoro en términos educativos, poder seguir combinando como lo mejor de los dos mundos, que es el trabajo a distancia con el trabajo presencial en la medida que estemos en transición hacia la vacuna, ¿no? Donde todavía pareciera que falta un tiempo. Creo que va a ser difícil. La vuelta a clases va a requerir, como decía antes, tener mucha claridad en el diagnóstico de qué saberes se lograron, cuáles no. Va a ser heterogéneo, por supuesto, entre los alumnos y entonces va a ser súper importante darse cuenta de a qué grupos de alumnos hay que apoyar más fuerte. Hay programas muy interesantes como los programas de aceleración donde hay un trabajo didáctico puesto en priorizar los contenidos esenciales y ver cómo poner el foco en eso que van a ser súper importantes en la vuelta a clases. Y también mucho trabajo institucional cuando las clases vuelvan de ir a buscar a todos esos alumnos que quedaron afuera desconectados del sistema, sobre todo en secundaria, donde ya el abandono escolar era muy, muy grande en muchos de nuestros países y que va a haber que buscar la manera de que no se profundicen. Yo les agradezco un montón. Tengo que ir partiendo mi próxima conferencia, pero ha sido un placer enorme. Gracias por las excelentes preguntas y por estar del otro lado jugando, experimentando y pensando conmigo. Muchas gracias a la profesora Melina Furman que nos ha acompañado desde el sur de este continente tan hermoso. Muchas gracias por haber dedicado este tiempo para nosotros y a todos ustedes, a los maestros que nos siguen en la red de investigación escolar de Medellín. Recuerden que próximamente los estaremos invitando ya a un encuentro, más o menos en unos 15 días. Nos despedimos, Melina, te puedes retirar tranquila. Aquí seguimos con este anuncio para que estén muy atentos porque ya han visto que en nuestros ciclos de conferencias los seguimos con el aporte y la participación de los maestros que tienen experiencias significativas para compartir. Entonces, estén atentos, por favor, porque próximamente les estaremos anunciando el espacio para las experiencias significativas. Recuerden, por favor, registrar su asistencia en el enlace del formulario que compartimos corregido y, bueno, les agradecemos a todos su presencia con nosotros una vez más en la red de investigación escolar. Feliz tarde.